... Ya veremos, ya veremos Que no se te vaya Iker, que no Oye, eche el brazo Venga, va, peito, arriba Venga, segu Venga, segu, que no pase Venga, segu, que no pase ¡Suscríbete! ¡Venga, Iker! ¡Puedes con él! ¡Venga, si me traiga! ¡Viva el rosa! ¡No os la jodéis! ¡Jugá rápido! ¡Jugáis! 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 ¡Hablaros! ¡En Soraya! ¡Ay, tirada! ¡Falta arma! 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 ¡Bien, Iker! Soraya atrás allí ¡Muy bien, Iker! ¡Muy bien! ¡Iker bahau! ¡Paradó! No se lo piensa. ¡Venga, Seb! ¡Vamos! ¡Venga, Iker! ¡Venga, Saraya! ¡Bien, Sergio! ¡Qué buena! ¡Venga, Saraya! ¡Sí! ¡Venga, Saraya! ¡Bien! ¡Así! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡El 10! ¡Estaba claro! ¡Estaba claro! ¡Alta! ¡Venga, Iker! ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Venga, vamos! ¡Técala, Técala! ¡Túña! ¡Eh! ¡Penalti! ¡Nativa! ¡Nativa! ¡Bien! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Cuidado! ¡Venga, ahí que va muy bien! 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 ¿Te vas a ir? ¡Hoo! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡En arriba! ¡Arriba! 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 ¡Venga, se acabó rápido! ¡Venga! 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 ¡Toca! ¡Dale, Iker! ¡Yés, araña! ¡Muy bien! ¡Otra! ¡Venga, sube! ¡Vamos! ¡Venga! ¡La mano! ¡Venga, la mano! ¡Venga! 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 ¡Venga!